Vox 30 presenta Guerreros de Eucariot, la saga de Dynos, Apóstoles del Cielo, Cassius vs. Mika Centauro, parte 4. Desde ese día en adelante, hemos acordado casi todos en que la técnica que ha predominado sobre los apóstoles más poderosos será la de Mika, la aberración genética. Muy difícil que estos dioses de la tercera generación de la justicia logren escapar de esa técnica. Es muy poderosa que hasta nosotros los apóstoles la hemos sufrido. Increíble. Qué dato más interesante. Entonces ese tal Cassius estará perdido al igual que sus amigos. No lo conocía mucho, pero ahora recién es su primer combate oficial. Se está haciendo conocer por nosotros. Pero no va a durar mucho contra la mutación y la aberración genética de Mika. Ahora lo estamos viendo. Así es. Transmutado. Tengo un monstruo horroroso. Tengo tres brazos. Tengo una cabeza en el ombligo. Yo Cassius estoy perdido. Voy a dejarte morir allí. Esa es la peor sensación que hay en el universo. Sufrirás el poder de Mika. Ni siquiera los mismos apóstoles han podido escapar de la técnica de la aberración genética. Menos lo vas a hacer tú. Igualmente te felicito. Has sido un digno rival, Cassius. Todos los dioses de la justicia ahora mutarán. En monstruos horrendos. Sí, yo tendré la victoria. Ahora voy a volver al campo de mis flores y avisarle al señor Dinos que todo ya está terminado. ¡Balas rosadas! ¡Qué horrible sensación! Yo soy North He llegado al fin Al paraíso de Florian Por acá Lo que debe estar Mika Mi amada Mika Ven, ¿cómo es esa playa? No son Son dioses de la justicia Están convertidos en monstruos Demonios Y allá también hay uno más ¿Quién eres tú? Mi nombre es North Yo estoy buscando a Mika Ella acostumbraba a ser mi pareja ¿Qué dices? ¿Quién eres tú? Estoy transmutando a unos monstruos Yo soy Cassius, amigo ¿Qué te ha pasado? Esto me lo ha hecho Mika Mika, no es posible Sí Es una centaurida poderosa Tú la conoces Por supuesto Yo he podido llegar aquí Gracias a la tecnología Y los viajes interdimensionales Que han logrado capturar Los científicos De nuestro planeta El planeta Bander Tanto ella como yo Pertenecemos a Bander En la galaxia En la galaxia Cruz Mika Era mi amor Y ahora lo estoy buscando Voy a rumores De que estaba por aquí De que se había convertido En un apóstol Pero no puedo creerlo Hasta que lo vea Mika y yo Nos criamos En ese planeta material Hace muchos años Nos conocimos Y nos amábamos Ella pertenecía A un mundo feo Un mundo de vicios Drogas Alcohol Realmente Algo detestable Vamos Mika Voy a llevarte No, déjame Quiero seguir tomando Vamos amigas Eh Mika Vamos Fondo Acá tenemos Una droga especial De Bander Esta es una flux Tómala así No Mika Vámonos Déjame Nord Ya soy grande No, no voy a permitir Que sigas en este mundo De intoxicaciones Yo soy tu novio Tu pareja Y tengo que cuidarte Nord Ya sabes Ya lo hemos hablado Ya soy grande Si insistes En seguir metiéndote En mi vida Voy a cortar contigo Maldición Veo imágenes Me da vueltas todo Que rica droga Muy bien amiga Aquí tenemos más Alcohol Droga Vamos No podía hacer nada Para rescatarla De ese mundo Tenía que llevarla Siempre a casa Demente Señor Roman Lara Nord ¿Qué sucede? Aquí está su hija Otra vez de nuevo Está demente Está con las amigas Siempre intoxicándose Y yo no puedo hacer nada No me hace caso Gracias Nord Ven hija Te hemos dicho Mides de veces Que no nos gusta Que te andes drogando Y andes en ese mundo De toxicidades Vamos a tener que castigarte Cállense No me importa Quienes sean ustedes Si son mis padres O no nunca los quise No los quiero No me dejan hacer Mi vida Y yo acá me siento Que estoy de más En esta vida Material Nunca quise venir A este mundo Y por eso Quiero autodestruirme Autodestruir mi ser Mi cuerpo Hasta morirá Da todo igual No soy feliz En esta familia Y nunca lo seré Déjenme Roman Lara No te preocupes Ya se le va a pasar Ella es así Luego Teníamos nuestros momentos De felicidad Estás mejor ahora Mica Señor Señor te pido perdón Por las actitudes Que tuve Cuando me intoxico Pierdo el control Y me transformo En otro ser Pero yo te amo Yo también Y quiero cuidarte Gracias Siempre voy a cuidarte Muchas gracias Lo sé Perdóname Si O si me convierto así Lo que pasa Es que hay una parte mía Que se siente mal En estas dimensiones En la vida material Y quisiera Quisiera irme a otro plano ¿Sabes? Ese es mi sueño Poder ser Otro ser Un ser más elevado Un ser fuera de conflictos Y necesidades materiales Que nos enferme Y todo eso Que vive en un paraíso De felicidad No voy a parar Hasta conseguir eso Eso no se puede conseguir Lamentablemente En las vidas materiales Tenemos limitaciones Del cuerpo No vamos a alcanzar Nunca la felicidad completa Porque somos seres Que todavía no la merecemos Somos seres pobres En comparación De los dioses O apóstoles De los cielos Del señor Dainos Ellos son seres magníficos Que lo han trascendido todo Nosotros humildemente Debemos seguir nuestro camino Hasta que desencarnemos No me importa Yo lo voy a hacer algún día Si tengo la chance De volverme Un ser precioso de luz No la dudaré En tomarla Muy bien ¿Quieres que Vamos Al cine? Vamos a una plaza? Vamos a ver Las lunas de Vander Vamos mi amor Te llevaré Sabíamos compartir todo Jugamos en las playas Toma ¿Quieres una guerra de arena? Toma mi amor Toma Bajo estas Estas lunas maravillosas Quiero decirte Que te amo Y siempre te amaré Mica Yo también Y mucho Todo era así Varios años Hemos compartido Miles de cosas Siempre trataba De rescatarla De los vicios Y había logrado Hacerlo por momentos Estaba dispuesto A compartir mi vida Con Mica Pero sucedió Algo inesperado Un día Hola ¿Qué tal? North ¿Cómo están señores? Ustedes los padres De mi amor Vengo a buscar a Mica No está Ha desaparecido Así es ¿Cómo que ha desaparecido? Sí ¿Su hermana sabe algo? Rachel Juan Nosotros somos los hermanos De Mica Sí ¿Ustedes lo han visto? ¿Han visto a Mica por algún lado? Lo estamos buscando No lo encontramos Por ningún lugar No sabemos a dónde se ha ido Hace como dos días Que ha desaparecido No puede ser Me estoy preocupando Y así fue que Lo hemos buscado Día y noche Y pasaron Las semanas Pasaron los meses Y seguíamos Sin encontrarla ¿Por qué sucedió esto? Porque se fue Nuestra hija Romant Lara Yo también lo siento Quizás ha muerto Quizás han secuestrado La policía de Banda La ha buscado Por todos lados Pero no está Yo North También La he buscado Por la casa De sus amigas Nadie sabe nada Ha desaparecido Llevan meses Y siguió pasando el tiempo Hasta que pasaron años Nos resignamos A que Mika había muerto Y no se encontraba Su cuerpo Quizás la habían matado No lo sé O hasta que un día Recibí Una noticia Yo estaba caminando solo Y sentí Una voz en la mente North North Mika Se encuentra En la dimensión apostólica Que Allí está Para llegar hacia ella Deberás Ir hacia los laboratorios científicos Y que te manden Un traslado dimensional Ella está allí ¿Quién me habla? No importa Allí está Dimensión apostólica Paraíso gloria Seguramente La voz Que me habló Ha sido De alguno De De los centauros Glorian Que vive aquí Hasta el día de hoy No lo sé Pero Ha podido Comunicarse a mi mente He recurrido A los científicos Bien Vamos a hacerte El traslado dimensional North He pagado Millones para esto A través de una máquina Muy tecnológica Me han podido hacer llegar A esta dimensión Siendo un ser material Esa voz me dijo Que Mika está aquí Por eso he venido A buscarla Mika Es Un apóstol No puede ser ¿En qué momento Se ha convertido en eso? Como lo está observando Señor Dainos Ese tal Nor Que ha llegado Al paraíso de Glorian Seguramente se pregunta ¿Qué pasó con Mika? Tú lo sabes No es así Dante Así es Ella me lo ha contado En una ocasión Cuando tuvo la chance De convertirse en apóstol Dejó toda su vida Su pareja Sus padres Sus hermanos Se había recuperado De las toxicidades Y había vivido Una vida normal Se la veía feliz Después con toda su familia Pero esa felicidad Solo era superficial Esta es una puerta dimensional Dorada Mi nombre es Fergus de Chavez No puedes verme Soy un apóstol De Dainos Siento que traduce Su lenguaje Puede ser Con mi mente Ingresa a la puerta dimensional Que aquí está lo que busca Yo lo que quiero Yo lo que quiero Y lo que siempre quise Es ser un ser superior Dejar toda esta vida Que no me satisface Encontraré Encontraré eso Detrás de esta puerta dimensional Dorada Si ingreses dentro De esta puerta dimensional Tendrás el regalo Que buscas Lo más grande Poder convertirte en apóstol Yo un apóstol So que for Tú que es track Lo tienes todo Pues señor Dainos Lo ve en ti Entra Si entro aquí Voy a tener que dejar Toda una vida A Norf A mis padres A mis hermanos So que chingar Fum Eso está a tocar Una vez que ingreses A tener la oportunidad De convertirte En un ser poderoso No hay vuelta atrás No volverás aquí Nunca amiga Adiós familia Adiós amor Han hecho todo lo que han podido Pero esto no es lo mío Me iré sin decirles nada Adiós para siempre Increíble Así fue Mika Lo dejó todo amor E ingresó A la puerta Que le mostró Fergus de Javeg Para convertirse En la centaurina Ha dejado todo Toda una vida Sin importarle nada No sabía Que había hecho eso Usted no sabe Los detalles Usted solamente La quería ella Como soldado Si Recién ahora Me entero de eso Luego Fergus La entrenó Este es el paraíso De gloria Acá te voy a dar La chance De enfrentarte A selva ¿Quién es selva? ¿Quién es selva? Renstrack Tofemesh Endor Afer Plek Selva es la actual Centaurina Apóstol Apóstol Entonces Debería enfrentarme a ella Para ganar La coraza De convertirme yo En una centaurina ¿Es eso cierto? Al ser capaz de vencer a selva La centaurina Te ganarás la coraza Preciosa Una de las más poderosas De todas Y dejarás de ser un ser material Para convertirte tú En una centaurina Por supuesto Eso es lo que quiero Ser un ser diferente Ya no seré un ser limitado Seré un ser poderoso Lo que he soñado Toda mi vida Por supuesto Que quiero hacerlo Requisitor Entendensical Forcentrag Esenarstag No será fácil vencerla Pero si lo logras hacer Cumplirás el sueño De tu vida Selva Ven acá Yo soy una centaurina Vas a enfrentarte a mí Mica Debería ganarle a ella Es una centaurina Con alas marrones Una espada Y un escudo Son que forstacada Aquí tienes Tu espada Y tu escudo A pelear Mica Yo me he instruido En escuelas de combate En la vida material No te tengo miedo El combate Había sido duro Pero al final Mica logró vencer Con mucha astucia Montándose atrás De selva Y clavándole la espada En el cuello Lo hice Lo hice Lo hice Señor Fergus Te he vencido Exinto Super Kevin May Felicitaciones Mica Sabría que lo harías Ahora Disfruta De lo que has ganado La coraza de centauros Es una luz potente Comienzo a sentir Que esa coraza Se viene a mi cuerpo Se me está convirtiendo En una centaurina Me están saliendo Miembros de caballo Y alas rosadas Bienvenida Bienvenida Eres la nueva apóstol Eres Mica centauro Un nuevo ser Sí Me siento diferente Lo que siempre soñé Ahora Soy una centaurina Soy un ser evolucionado Un ser elevado Y limitado Sí El sueño de mi vida Tsukichin Traques Thor Ahora Verás tu coraza dorada Increíble Mis patas tienen Canilleras Doradas Un peto Con los emblemas de alas Y un ojo dorado Un insecto Una montura Dorada y de cristal Entonces esto es No puedo creerlo Soy un apóstol ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!